Hola, soy Carlos Uriel, el youtuber más youtuber. Y ese es tu Alex Parcol. Hola, hola. Ven, solo quiero decirles que mi cel, ah, mi cel está un poco roto de aquí, de aquí, de aquí, y necesito reparación, y necesito reparación. Si llegamos a 40 likes, significa, ¿dónde? Significa acá que le escucho. Sí, sí, me dan 20, me dan la mitad de 20 pesos, esperando una película, esperando una película de Netflix conmigo. Ya. Buena suerte. Buena suerte.